Vamos a ver, hoy tenemos un asunto muy complicado. Entre manos. Entre manos o no sé entre dónde, pero desde luego... Entre manos, mejor. Esta mañana oigo a Isabel y dice, bueno, es que es casi que nos manda un mensaje. Lo digo porque voy a tener que reescribir una esquina que le había dedicado al asunto. Porque claro, yo no sé por qué había tomado bastante en serio, con cierta precaución, pero quiero que no lo sacas, porque el mensaje que nos manda es que está ya denunciado. Eso es, por extorsión. A esta persona. A esa persona. Y esa persona no está denunciada por extorsión. Luego nos ha engañado. O nos ha utilizado para el negociado, el trato que estaba haciendo con esa persona, persona o persone. Y eso joraba un poco. A mí por lo menos. Eso es. Nosotros lo hemos tratado bien, él no se ha portado bien y tenemos que decirlo. Y encima, porque es que estaba negociando que hoy, que esta noche, se siente en... ¿Qué programa es? ¿De Viernes? ¿De Viernes? ¿Hijos de Fruta? Sí, sí, sí. Sí, mira, casi me lo adivina. Sí, sí. Espérate, que tengo el... He de decir que eso nos lo dice a nosotros y también se lo dice a Espejo Público, ¿eh? O sea, él airea esa mentira. No, no, airea eso, pero es que nos ha engañado. Esa mentira, sí, no sé. Bueno, se ha aprovechado de nosotros. No, pero eso es como todo. A uno le engañan una vez. Le engañan una vez. Pero no más. En fin. Bueno, Beatriz Cortazar. Bien, bien. Vístete, Bea. Voy de los Briestons. Estás mejor, Bea, que se apera una muela, ¿verdad? Sí, porque si me ven un poco inflada es eso. No pasa nada, es de satisfacción. Aparte que he comido, claro, bueno, no he podido comer muy poco porque... Pero helado. Helado y magdalenas, o sea, lo que nunca tomo. Claro, pero el helado es fantástico, además. Sí, hay una cosa que es gazpacho, por ejemplo. El tomate me da... No, con los puntos el tomate me pica. Sí, es mejor Hagen-Dazs. Helado. Hagen-Dazs. El de macadamia. Sí, pero tienes un morro. El salto más que me pica. A mí me gusta el salto del caramel. Ah, ese también, ese tengo uno guardado por esta tarde. Pero ese tiene trocito... No, el salto del caramel no. Tiene como trocitos de tofe, así como un... No, 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 el de Hagen-Dazs no, ¿eh? Pero dejas que se desata, tú no muerdes, yo dejo que se desata. No, 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 yo muerdo, es que no hay trocitos. Otros sí que están mezclados, que es salto del caramel con almendras, eso sí. Pero el salto del caramel puro es liso tal cual. Vainilla y salto del caramel creo que son los únicos que no tienen tropezones. Y magdalenas con leche, que hacía que no tomaba. Madre mía. Bueno. Claro, que eso está blandito. Bueno, vengo de hablar con la representante de Valery, antiguamente Brian, y ahora Valery en nombre de la rama. Vamos a llamarle Brian Valery o Valery Brian. Es colombiana. Es colombiana. Colombiana, no, ne. Está operada de... Y es la misma que Chabelita, que la representante. Es, perdón. Es la misma representante que Chabelita. Es una, la representante es mi amiga mía. Fíjate, yo, es más, no sé si hasta me coincidí ese día en el programa, pero luego lo he visto, porque Mundo Deportivo, por cierto, sé que lo ha recuperado el vídeo. Como nadie quiere seguir al Barça, todos son noticias del Real Madrid, de la crónica rosa y de la vida, pues, de honor y tal. Mundo Deportivo y Sport es lo peor de lo peor. Siempre sacan cosas de estas. Todo de Madrid y de España. Que Valery hace, pues, como dos años o así, estaba Joaquín Prat presentando el programa de cuatro por las tardes, en que yo colaboraba y a veces iba, y sacaron el testimonio de una trans que denunciaba que la habían agredido por el hecho de ser trans, estaba la típica polémica de qué pasa. Carla Antonelli salió incluso, no sé si salió, escribió algo en su defensa. Siempre sale algo, siempre escribe algo, sí. Entonces, bueno, que es una chica, vamos, que ya había, a ver, es una experiencia entre comillas relativa en los medios, pero bueno, que ya había denunciado un poco su condición y la agresividad de la gente. Yo luego me han mandado... Era este, Brian... Brian Valery. Luego, luego... Capricornio te lo dice. Luego es verdad que yo he dicho, pero a ver, esto, yo no sé, porque como estas cosas nunca serán legalidad, hasta no se puede decir o no. Yo he preguntado, de hecho, ¿pero se dedica al oficio más antiguo? Me han dicho que sí, que vamos, que sí. Y las fotos que a mí me han pasado de sus páginas web, tanto de Telegram... A mí lo que me asombra es que... Lo que menos se ve es la cara. Pero que está en eso, sí, 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 parece claro. Entonces, ¿qué pasa? Que como este escándalo que antes, antiguamente, estos escándalos se tapaban y uno se escondía o se iba de España o... Una temporada. O una temporadita, tampoco nos llevamos las manos a la cabeza, sobre todo por los cuernos, no por otra cosa. Ahora no, ahora todo se rentabiliza. Ahora, vamos, esta noche Muñoz casi va a estar de viernes, por lo que yo sé, el argumento es un poco eso de... Es que nosotros no teníamos una relación como todo el mundo creía, hemos tenido muchos altibajos. Yo en esos momentos... Perdona, perdona. Ya, 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 eso se lo dicen a María José y María José yo le pregunté, pero ¿realmente habéis tenido una relación de idas y vueltas y de crisis y de... Y dice, para nada. Yo era mi pareja. O sea, tuvimos una crisis antes del crucero, en el crucero se solucionó y después del crucero, cuando llegué a tierra, me mandaron el e-mail. O sea, que tampoco es verdad que en el crucero ya habían roto, no habían roto de todo. Habían roto, sí. Habían roto a medias. Habían roto, ella se va con una pareja y con su niño y él se compra el billete. Para reconquistarlo. Entonces, ahora él va a decir que su principal error fue comprar ese billete, que no tenía que haberle, ¿sabes? Que no tenía que haber intentado reconquistarlo cuando ya eso estaba roto. Bueno, él va, a ver, Álvaro va a pedir perdón a María José y va un poco a justificar, bueno, pues que necesita perderse de vez en cuando, en la noche, en el día. En la noche de Medellín. En la noche, sí, porque es de origen colombiano. Bueno, ha estado una temporada por Galicia, también por Palencia, ahora creo que está por Castilla-La Mancha. O sea, que ha trabajado en muchas ferias, Valladolid. Sí, y lo bueno, y lo de Álvaro, pues más o menos nos lo podíamos... ¿Ha trabajado en ferias ella, Valerí? No, no, no. Ha trabajado, he dicho. Ha trabajado. La feria en Medellín del Campo. Lo ha vivido, yo no sé, ha trabajado, ha vivido. La feria en Sevilla. Ha pasado por... La feria de ganados de Uruguay del Terminal. Por lo que yo he visto en sus hojas de presentación, en sus... Pues en Telegram y en sitios así donde también está. Y luego, lo de Álvaro, pues más o menos era previsible. También se habla que va a ser un colaborador la próxima temporada de Tardear. Bueno, todas estas cosas... Bueno, pleno al 15. Están en el aire. Sí. Lo que... Eso me dijeron ayer que andaba entre Ana Rosa y Sonsoles a ver si metíamos la cabecita. ¿Pero en calidad de qué? ¿Qué va a comentar? En calidad de es casi... No, si quiero decir que hay más en Tardear de Tardear. El colaborador será personaje. ¿Pero de qué va a comentar? Quiero decir... Pues como comenta Vicky Martín Berropal o el cordobés, la actualidad. La mesa donde está Alaska. Claro, o Alaska, claro. La mesa un poco de... Pero Alaska sí que comenta porque es independiente y tiene una vida fuera de eso. Estos no tienen ninguna vida. No, no, no. Bueno, pero Vicky puede hablar de sus entrevistados. El cordobés de los toros, este puede hablar de... ¿De los caballos? Sí, sí. Bueno, no, mira del carné porno de Escriba. Ah, mira. ¿Qué opina un profesional, una uneprofesionale, qué opina del porno carné de Escriba? Menudo lío había ayer con la página, no sé si lo visteis, en Twitter, con una página porno de una chica que se había hecho seguidor, Pedro Sánchez. Y había una movida... Pedro Sánchez es un novio muy corriente. No, no, parece ser que era el real. Entonces había una movida... Yo lo dejo que está ahí en redes, ¿eh? No me quiero meter en más jardines de los que ya tengo. Pero que había una movida enorme porque, claro, como todo se ve en Twitter, y entonces cuando tú te metes así a una persona, si coincides con alguien, te dice, Dani, sigue a este. Claro, que además esta mañana está suelto porque tiene a la señora declarando en la plaza castilla. Bueno, por los comentarios que había... No te quiero ni contar, pero bueno, paréntesis. Entonces, vamos, vamos al turrón, como sabemos decir aquí. Que lo de Muñoz es casi, pues más o menos, previsible. María José a mí me dice que no quiere hablar, que no quiere decir nada. Ya ha dicho. Yo no descarto que tarde o temprano se sienta en el hola. Y además ella se sienta en el hola y hablará dolida y con razón. En el hola, dices. Ella se suele sentar en el hola. Pero quien debuta esta semana, el miércoles, en una revista es Valery. Ya. Ya lo han cerrado. Ya imagino que... Empieza, además, vamos por lo clásico. Empezamos en papel y luego seguimos en televisión. Claro, claro. Ahora mismo el papel ya está cerrado, va a salir el miércoles, va a contar su vida. Pues una persona con unas situaciones bastante complicadas en la vida, por todo, por todo. Pero eso tampoco nos interesa, nos interesa el famoso viaje a... Claro, y por qué está con Álvaro, y por qué manda ese email, y qué es lo que ocurrió, y quién debía dinero, porque es verdad... Y por qué ese dinero. Y por qué ese dinero, a cambio de qué, pero es verdad que ha habido un acuerdo entre ellos. Ha habido un acuerdo que se han... A mí me hablan, lo dejo en el terreno de rumorología, me hablan de 10.000 euros. En ese acuerdo... Hombre, eso ya es más lógico, más que 1.700. 1.700 será la deuda. 1.700 será la deuda. La deuda era 1.500, pero con 200 y al IVA... Hablan de esa cantidad, que yo no lo sé, no lo he visto, por lo tanto lo dejo en el aire, pero sí que habría un acuerdo en decir, elimina vídeos, elimina fotos, elimina mensajes subidos de... Más que subidos... Perdóname, Beatriz, hasta escasi puede ser un pardillo, que va a eliminar el mecanismo de enriquecimiento que ya le ha funcionado. Y que ya ha enviado... Con lo fácil que es hacer una copia. Que elimine la nube, y la nube está ahí, pero vamos... Elimina ella, pero lo tiene la otra persona que lo ha filtrado, ¿no? Pero aunque tú lo elimines... A ver, tú puedes decir, y yo no voy a enseñar esto, ni voy a una revista a sacarle estas fotos, vale, pero lo que no se ha firmado, lo que no se ha cerrado, es su testimonio. Pero claro, no, ni la copia. Ahí se habla de mensajes, de fotos y de vídeos, pero de testimonio, ¿no? Pero antes decías, Beatriz, vamos a ver, la policía quema la droga, lo que no quema nunca es la declaración. Incluso si alguien es inocente, eso queda en los archivos, que hubo un juicio, dijo por falta de pruebas, por lo que sea, pero eso queda, son antecedentes, aunque no haya condena. Pero en este caso, pero hombre, un tío, si es verdad, como han dicho, y tiene toda la pinta, que aquí hay una especie de chantaje, que no me has pagado, que lo cuento, que se lo digo, que se lo dice a esta, es evidente que sea su herramienta de trabajo, digamos, de negocio. Y va a romper su herramienta de negocio, venga. Hasta donde yo sé, la famosa denuncia que aquí Álvaro os lo confirmó, no existe. No existe en ningún momento. No, aquí no se engañó. Sí, sí, no se ha engañado. No se ha engañado, hay que decirlo así. ¿Qué es lo mejor para salvar el tipo de hijo que le estaban extorsionando? ¿Cómo que para salvar? ¿Se estaba negociando hijo de fruta? No, Federico dice que para aprovecharse de nosotros, directamente. ¿Verdad? Pues si engañas a tu novia, no nos van a engañar a nosotros. Efectivamente. Y además, su novia... Bueno, que va a ser fiel a nosotros. Pero también te digo una cosa, su novia se lo perdonará. Yo no. Ah, claro. Uy, yo tampoco. Es una rencorosa. Yo creo que tampoco va a perdonar a María José. Es una rencorosa. Yo no, yo no perdono. No, no, no. Uy, yo no más ni perdono ni olvidar. Pero si se acuerda de cosas que me han hecho a mí hace 20 años que yo he olvidado. Yo apunto, apunto. Dice, pero ¿cómo hablas bien de ese si ese dijo de nosotros que éramos...? También somos ingenuos en un momento dado al pensar que nos van a decir la verdad. A ver, que me han metido a sus novias. A ver, vea, cuadrada. No, una denuncia. Una denuncia. A su mujer. A guardar a una mujer. Además, la pregunta era muy concreta. Te están extorsionando y la respuesta era muy concreta. Sí, me están extorsionando esta persona. Y por eso presentó una denuncia. Está denunciado. Y por eso he denunciado. Eso es. Y además es que luego lo borró. Eso es. Pero lo habíamos dado y está en directo. Estamos en YouTube hace dos días. No se lo sé. Si lo sé. Me he hecho un máster de esto. Y además de tele y radio que he visto todo. Y era creíble que hubiera acudido a la justicia para que le protegiese y le amparase. Era lógico si él era inocente. Eso es. Ni era inocente ni dejaba de estar negociando su aparición en la tele. Y de hecho ayer dijo, no puedo hablar todavía. Y dijimos, no sabemos. Todavía porque aún no he firmado. Ya ahí, claro. Porque tampoco somos tontos. Ya sabíamos que o nos había engañado o que el tema estaba judicializado que no era la opción. O que estaba negociando. Pero si lo mejor de todo es que una cosa de estas, vuelvo al argumento inicial. Normalmente te pasaba esto. Dicías, me han pillado con el carrito. Me voy a la casa de la playa, desaparezco hasta septiembre. Ahora lo venden. Ahora no. Ahora lo rentabilizo. Sí, sí, sí. Entonces, ahora todo el mundo a poner puerro. No, si dentro de poco. Y además me ha pegado una gonorrea. Tengo sífilis. Pero es que estamos en eso. Es que ya ha salido la gente con los costurones. Pero no operado. No, no. Sin acabar de... Yo sí he recomendado a quien tengo que recomendar que se haga unas analíticas. Sí, hombre. Unas analíticas hay que... Sí, porque eran pareja estable. Eran pareja estable y él era muy celoso, ¿eh? Ah, sí. Encima. Durante la relación era muy celoso. Bueno, pasa... El que la hace... Claro, claro. Me comentaban ayer amigas de ella, me decían. Mira, hay otro... Ella era muy celoso. Pero yo ahora... También eso es una característica de los que te lo ponen, ¿eh? Sí, sí. Y montaba... Sí, sí. Y la montaba escándalo. Eres mía. Y esta también. Y la mejor amiga también. Pero ahora yo entiendo la reacción de María José. Es decir, ese posible filtrado a todos los medios. No, no. Es que no entiendo el despecho. Y yo no entiendo. Si te hacen esto, tampoco entiendo que vayas a los medios a contar a la gente... Lo que no me creo es que no supiera... Para que lo filtre. Ella, por decirlo claramente, ella filtra... Que es que, claro, qué sorpresa, un tío. ¿Qué es eso? Y por eso aquí no lo comentamos. Porque estas cosas, o la dice el interesado... Eso es. Ahora ya es Urbi et Orbi, ya se sabe. Ya se sabe. Que se llama Valerie, pero que es Brian. Brian. Para nosotros, Brian. Los tres protagonistas. Uno de los tres tenía que filtrar. Y la otra vida de Valerie. Bueno. Bien. La otra vida de Brian resulta que nos la cuenta ella. Es ella. Es ella. ¿Quién dice he tenido un correo con cinco puntos y tal? Evidentemente no es Brian ni es Alvarian. O sea, es ella. ¿Qué pasa? Que nos vas a hacer creer que en tres años no sabes de qué palo iba un señor tan exuberante en sus actividades sexuales. No, pero a ver, a mí lo que me ha llegado es que ella en los últimos tiempos sí tiene dudas. ¿Cuándo los últimos tiempos son...? No, desde hace unos meses. Es decir, tenía dudas. Mira, a uno le gustan... Él tiene 50 años, ¿no? Más, ¿no? 49, 49. ¿Cuánto y cuatro? No, 49, 49. Bueno, para dejarlo... Alvarian solo. Sí, pero trabajaos, pero vamos a dejarlo en 50. Ya le hemos sentenciado. 50. 60. Aparenta 60. No, no, bueno, más que aparentará, salvo el maquillaje. Pero este es... O sea, cuando alguien que es famoso por sus actividades sexuales, que ha tenido un realite a él lo fez casi. Que bodas, banquetes, reuniones, líos con todo el mundo y toda la munda. Que no sabes de qué es lo que le gusta. Que no sabes de qué... En tres años un tipo con esa exuberancia que ni coronado... Es de ese pasado, Federico. Pero claro. Que ya sabemos y además... Yo creo que lo hablaba el otro día con Bea. Yo creo que todas las que han tenido algo con Álvaro piensan que le van a cambiar. Sí, claro. Pero que a mí esa historia de la redención, que es más antigua que el hilo negro, que no. Además, ayer lo comentábamos. Es verdad. Ayer lo comentábamos. Es reincidente. Existe la posibilidad de que otra mujer, también trans, haya sufrido en sus carnes algo parecido o haya mantenido algún tipo de relación con él. Porque lo cuenta en un libro en el que no pone nombre, pero que todo el mundo identifica. Y además era una política, era del PSOE, etcétera, etcétera. Y eso está publicado en las redes sociales. Es una señora que escribe sus memorias y que cuenta. Estuve con un señor que era jinete, que era concursante, que había estado con tal, que estaba musculado, que celado. Sí, su primer nombre empezaba por A. No es la primera vez que a él le... No, pero aquí la cuestión de fondo, aunque fuera la segunda. Es que me ha sorprendido. No, eso es. Él puede hacer lo que quiera en la cama, lo hemos dicho siempre. Uno es una niña de teta y luego el otro tiene un currículum que hace palidecer al de coronado. A ver, cuando empezaron todos... Bueno, yo en la primera no apostaba un duro. Primero porque ellos ya tuvieron su historia hace muchos años. Y segundo, pues por eso, pues por todo esto, decías, pero de esto que es imposible. Pero bueno, también es verdad que María José... Es que todo depende del momento que te pille la vida. María José venía de un matrimonio, un final nada fácil, con el padre de su hijo. Porque ahora dicen que se lleva fenomenal. No, simplemente se lleva. Se lleva por el bien del niño, pero ya está. No su hombro de consolarse ni nada, como están por ahí comentando. O sea, se lleva lo justo. Fue un final bastante desagradable. Encima, ella apuesta por una relación con Scassi, que tampoco era la mejor pareja, entre comillas, en un momento cuando te estás divorciando y tienes un niño. Pero ella apostó, le cogió un momento vulnerable. Pues a veces ocurre que te... No, y que ya se está hoy te gustaba. Y te gustaba. Al final es que te gustaba. Y hay un momento que estás fastidiada y quieres un momento de placer y esparcimiento. Eso lo entiendo. Pero debería construir una relación fiable y duradera. No, han estado tres años. No, no, no. Y además la gente que la conocía María José decía, a ver, me cae bien Scassi, pero no lo quiero para mi amiga. Claro, si es verdad que eso recuerdo que alguna vez lo dijiste, pero hace ya año y pico. La primera que he usado al niño como escudo en la entrevista de Ola era ella. Ojo. Nos hemos tomado un tiempo porque yo quiero pasar más con Elías, conmigo. Es más, nos hemos tomado un tiempo no. Hemos roto porque él hacía planes sin contar con el niño conmigo. O sea, le ha puesto de escudo al niño, eso tampoco está bien. Eso es bonito. Eso no, a ver, que no, pero cuando ella está, a ver, ella está muy dolida, ella está muy horrorizada, porque luego encima está luego la parte cutre de todo, ¿no? A ver, ella es una mujer que es un pibón de señora, que tiene un cuerpazo, que ha sido Miss España o Miss no sé qué. Sí, Miss España. Y que es espectacular y al final pues resulta que te la están pegando con Brian. Entonces, seamos sinceros, esto es así. A Diana de Gales le dolía que la señora Camila Parker-Boltz era un pedo de atractivamente hablando y ella era ideal. Entonces al final dices, joder, pues si me engañas, engáñame con una que está más buena que yo. Aunque solamente sea por la frivolidad. Pero la que le ponía, con el que quisiera ser tu tampax, era ella. Sí, que sí, que luego, y en este caso era una historia de amor. Esto es una historia no de amor, esto es una historia de sexo duro y se acabó, y se acabó. ¿Y quién negocia en nombre de Álvaro tan mal? Porque por 10.000 euros la señora esta, esta persona, va a ir el miércoles a la revista, quiero decir. No, 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 eso es un pacto ellos para borrar mensajes, tapar vídeos. Por eso digo que quién le está aconsejando. Le tenía que haber dicho, firma para que se calle para siempre. Pero no le vas a dar 100.000 euros al final. No, porque no los tiene. Claro. Es que ese es el problema de Álvaro Muñoz, es casi. Es turronero. Perdón, ¿quién es su abogado? ¿El abogado de quién? De Álvaro, el que negociaba. ¿Y quién es el abogado? No lo sé quién es el abogado. Pues un poquito mal, ¿no? Podría haber hecho otra negociación, no sé. No, pero si es que a mí todo esto... Casarse con él, por lo menos. A mí esto lo que me joroba es que cuando nosotros hacemos una información rosa, o sea, ni de tribunales, ni de delitos, ni de faltas, entonces que te usen como rehén para negociar su caché en televisión, una y no más. A mí me la hacen una, a todo el mundo se la pegan una vez. Ahora, si el mismo te la pega otra vez, la culpa es tuya. Es porque te gusta que te la peguen. Pues a mí no me gusta. No me gusta. Ya tiene experiencia en pegarla. Bueno, evidentemente. A ver, aquí la única persona que aguanta y pasa por todo y le da igual, eso es Lara de Bildos, que para mí ya es hasta inexplicable. No, perdona, es explicable. El síndrome de Estocolmo y el sadomasochismo básico, que está en la Venus de los Pieles, de Saker Masoch, lo demuestra Pompidín. Tiene un hijo también. Una tía que se lía con Pompidín. Y le defiende luego. Y lo defiende. De esa manera. Cuando estaba grabando en su casa a todas y a todes. Y además expulsó a una prostituta, decía él. Te acuerdas del pasaporte. Cuyo pasaporte lo tenía él en un cajón. Que nunca se ha vuelto a ver a la brasileña. No, la echaron. Se le mandó para Brasil. Se encargó papá, espero que esté viva en Brasil. Pero qué perfil más similar, ¿no? De caballero. Idéntico. No es que sean malotes. Son malos. Eso no es malo. Hay gente que vive en la cultura del positivismo. Yo creo que Lara es de estas mujeres. Y se ejerce esa cultura. Y hay hasta charlas. Y van un montón de personas. Y todo es... Hay que mirar la vida con otros ojos. Yo, desde luego, que yo soy mucho más rencorosa. Yo es que lo miro con los dos ojos que me ha dado Dios. Y me ha arreglado rementería. O sea, así veo. Es que es fundamental. Ya, ya. A mí me parece que sí. Hay incluso quien ve hasta por el tercer ojo. O sea, imagínate. Pero bueno, eso ya sin entrar en detalles que ya... Eso es un dicho célebre de Pérez Creus. Pérez Creus tenía uno... Es que esto merece. Porque creo que es de las mejores cosas que yo... Me lo contó claro Alfonso Sia. Todo nos lleva lo mismo con Stasi, de verdad. Dice... Se murió un marqués famoso. Esto es real. Es histórico. Dejó este mundo de abrojos al fin el señor Marqués. Si al final cerró los ojos, los tres. ¿Podemos ir a una pausa? Sí, podemos. Debemos ir a una pausa. Porque todos esos comentarios de... Nos ha puesto contra la pared Álvaro Muñoz Escaz. Y ese tipo de cosas yo creo que vienen muy, muy, muy a cuento. En fin. Vamos a hacer una pausa. Vamos a utilizar el desfibrilador. Que lo tenga cerca esta noche en el programa de Telecinco. El engañador, el engañabobos. Vamos a decir. Porque las cosas como son. Cuando te han engañado el bobo eres tú. Y le pregunta a Terelu, ¿no? Entre otros. Sí. Pero que... Estarán negociando. ¿Qué le pregunta? Pues si tú me preguntas eso, yo te voy a preguntar por aquello. ¿Qué han echado? Bueno, han echado. A ver. Se han cargado esta noche a Carmen Borrego y el marido. No me digas. Se han levantado de la silla. Se han dicho vosotros fuera. Vaya, hombre. Otra esquina que tengo que reformular. No. Acabé anoche. Bueno, ya lo cuento. Digo, el bebé Midas. Es un niño. Digo, es la primera vez que viene con un montón de panes de oro. Sí, 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 sí. Claro, el bebé Midas todo lo que tocaba lo convertía en oro. Y decía, vamos a ver. Primero, al padre y a la madre. Ahí están en la carísima formentera disfrutando de que van a ser papá y mamá. Gastándose lo que han ganado, ¿no? Claro. A la abuela Terelu. Vamos. Que por fin ha roto su silencio tal y cual. Y hasta tiene ya silla fina. A la abuela Mar, que estaba en Ola y algo tendrá que ver, que está también esa abuela y tal. Y que Mar se da golpes de pecho diciendo que ya no ha cobrado, pero bueno. Sí, bueno. La imagen es la imagen. Y si no, ya cobrará. Pero, y es que además, y además, Carmen Borrego y su marido hasta ahora, inédito. 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 Y va a seguir inédito por lo visto y tal. Y bigote. Y el colmo eso, digo, pájaro chowí, o sea, bigote a rocet. Y claro, yo digo, el problema es que dice que por fin han troncado con una familia noble de verdad. Digo, hombre, yo recuerdo, quizá eso hace de menos al novio, el papá de Alejandra, porque él solo ha ido a la cárcel por estafa. Mientras que sus dos hermanos van a ir al banquillo acusados de homicidio con agravantes. Tentativa de homicidio con agravantes. Porque uno conducía la moto, yo llevaba el machete, que le pegó un machetazo y lo que se va a discutir en Italia era si iba a la cabeza o solo quería dejarlo inválido. Porque le cortó el muslo. Pero no se sabe si fue un pequeño error. Pero es verdad que es el mejor de los hermanos. El mejor, sin duda, Carlos. Es el mejor hermano, eso lo tenemos que reconocer. Solo tiene una condena por estafa, a los otros es por asesinato de asesinato. No me blanqueéis aquí a delincuentes. Sí, sí, es que es un malo. De los de padres. Me niego a blanquear a delincuentes. No, es el más bueno de los de padres. Y los otros a lo mejor son muy buenos y lo comparamos con unos que se... No, Aníbal Lecter. Es que ya estamos a ese nivel. A ver, cuando ya te apaleas casi ya, te da igual. Sí, eso es. ¿Apaleas la palabra o podemos decir...? Bueno, venga. Palear, palear. Azota. Bueno, pues que les han levantado la silla a la parejita que iba a hablar de sus 10 años de amor. Bueno, pues 15 años de amor y han puesto la silla a Muñoz Escasí. La silla de montar le han puesto a Álvaro Muñoz Escasí. Sí, sí. Y espero que le pregunten por todo, de verdad, y que no se corten, ¿eh? Porque intentan ir de programa blanco, pero le pondrán los cables de la máquina de la verdad, porque es que con Escasí... Bueno, ya sabéis lo que pasó el día en que estaba yo allí, de Jesús Gil. Sí, sí, sí. Con la máquina de la verdad, y hace... ¡Pah! ¡Pah! ¡Estalla! ¡Estalló! Claro. Y le decía Galeacho, decía... Y el otro, Galeacho, cobarde. Y el otro decía, asesino, Jesús, que eres un asesino. Cobarde, eres mentiroso. Y decía, ¿qué quieres? ¿Tirarnos por la ventana como alguna otra de tus víctimas? Esto era así. Y cuando se ponen los cables y tal, la máquina de... ¡Pah! Imagínate si a Muñoz es casi... Bueno, bueno, bueno. Sale la máquina cabalgando por el pasillo. En fin, desfibrilador. Adolfo Alvistur, buenos días. Muy buenas. Según las estadísticas, en España mueren 100 personas al día por parada cardíaca. Hasta 1.000 personas en Europa. Esta es la realidad. El siguiente podría ser tú, o un familiar, un amigo, un compañero de trabajo. ¿De verdad quieres que sigan aumentando estas cifras sin hacer nada? Protege tu vida y la de los tuyos con la de desfibrilador más vendido en el mundo. Actúa en los primeros minutos que son vitales, aumentando el doble la tasa de supervivencia. 900-730-061. Y por ser oyente de radio, lo puedes conseguir ahora con un 30% de descuento y una antiasfixias gratis. Recuerda, 900-730-061. Protege tu vida punto EU. La diferencia entre vivir y morir. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a ver. Yo no sé si se va a hacer de Vodafone, de One Toro. Yo me haría, de verdad. Porque es que queda nada, nada para horas. Queda para el día grande de la feria. Mira, además ha empezado a San Fermín. A gente que le encanta ver en los encierros, a ver cuándo pilla al guiri. Pero ahora hay guiris que vienen ya muy entrenados, ¿eh? Vienen de Australia, de todo el mundo. No, vienen corredores a los profesionales. No caben, no caben. Bueno, pues dos días quedan para el día grande de la feria de toro de Pamplona. Y no nos queremos perder este año los encierros. Porque además nos los van a contar de la mejor forma. Y los vamos a disfrutar desde la comodidad de nuestra casa. Vodafone Televisión nos trae One Toro TV. One Toro, como dicen muchos, ¿verdad? Televisión, para que no nos perdamos las citas más importantes del mundo taurino. En exclusiva y en directo. Las mejores fiestas, los festejos. Pero es que no solo tenemos toros. Tenemos documentales, tenemos películas. Tenemos entrevistas, efectivamente. Llamen ya al 1-4-44-1-4-44. Y de esta manera vamos a hacernos por solo 14,99 euros al mes con todo lo que tiene que ver con este festival fantástico del mundo del toro. Bueno, vamos a ver. Después del proceloso episodio que no ha hecho más que empezar. Bueno. De Brian, Álvar, Marijó y todo esto. Cuellar, de apellido Cuellar. Brian, Valerie Cuellar, sí. Efectivamente. Bueno, hay que recordar que ayer Maduro entró en la historia de otro trans, el que ha aparecido con Petro, el presidente de Colombia, que se llama Yepes, si es Nancy Yepes o algo así. Y entonces ella, ella es un tío, pero se ha puesto por delante y por detrás todo lo que había y más. Y entonces hay dos fotos, una que están andando, que es Petro, el criminal, el asesino. O sea, el comandante Aureliano, cuando se dedicaba a matar a la gente, a extorsionar, robar narcotráfico, etc. Ahora presidente de Colombia, robando las elecciones. Entonces, denunciado por su propio hijo, a su vez su propio hijo, denunciado por su esposa, porque se había ido con la mejor amiga de su esposa, y había dirigido la campaña, y apareció una grabación con un saco así, pero así. Esto es un metro, ¿eh? Un saco de plástico duro, pero transparente, con los fajos de billetes que traía de una panda de Guayaquil para ganar a las elecciones. Bueno, pues van a la toma de posesión del presidente de Panamá, y claro, aquello lo acordonan en un jefe de Estado, de gobierno, tal y cual, en el casco antiguo de Ciudad de Panamá. Y entonces va, y este aparece de la mano, con una, se llama Yepes, no sé si se llamará Brian Valery Yepes. Y entonces, de la manita. Y hay otra foto, que esa es la mejor, en que está Petro haciéndole una foto a Travelo, Trans, Trins, Trons, lo que sea. Y la otra está encaramada a unos tacones así, que casco viejo de Panamá, para venirse abajo rápido, y por delante y por detrás sacando todo lo que se pueda exhibir. Y el otro, como un adolescente, fotografiándola. Bueno, y entonces, primero dice que no es ella, que no es ella. Pero, en una televisión, que es de las Américas, que hace poco, me hizo una entrevista a mí, y la lleva una mujer que es extraordinaria. Y en Colombia tiene un tipo de periodismo, sobre todo para televisión, que es buenísimo, pero implacable, aparece en españoles. Dice, bueno, españoles de antes. Dice, pero vamos a ver, ¿eras tú o no eras tú? Bueno, pero es que yo, bueno, hay que decir, no, no, si esto es muy sencillo. ¿Eras o no eras? La respuesta es, sí o no. Bueno, yo hablaré más, o sea que sí, vale. Bueno, ya está. Eso es el periodismo real. Bueno, y ayer Maduro se burla de Petro. Bueno, porque como estos tíos son todos taraos, pues se burla de él, hace bromas, que decía que era de paseo, ja, 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 menudo paseo. Bueno, unas bromas y unas burlas, pero venezolanos odian, en general, los colombianos, menos los que tienen que huir de Venezuela, que los acogen en Colombia. Pero tremendo, tremendo. Pues no está, el patio revuelto. Está todo muy revuelto. Suspendía la declaración, Federico, hasta el día 19 de julio de Begoña Gómez. Si estoy leyendo en Libertad Digital en este momento, me ha alertado Javier Silvestre, nuestro director en Sol Soles, que está en las fiestas de Teruel. Me dice, oye, que recuerde Federico Cossolá. Bueno, claro, la fiesta del ángel, la vaquilla del ángel. El hijo de Silvestre, tu amigo de internado, de colegio. Pues suspendida la declaración de Begoña Gómez, Libertad Digital. Pero no había ido con 200 policías. Sí, eso es, hasta el día 19 de julio. O sea, 200 policías para soltarla. A ver si han encañonado el juez peinado, porque aquí yo ya me creo cualquier cosa. Bueno, el 19 de julio ya nos pilla con la guardia un poquito más baja, hay menos gente trabajando. Ese día estoy yo haciendo el programa. Pero es suspendida cuando están todos en los juzgados, porque hay algo, algo ha fallado. ¿Alguien no ha ido? ¿Algún abogado no ha ido? Ha fingido un síncope. ¿O se ha mareado? Se ha mareado, se habrá mareado. Calor. Pero vamos, una vez que ya están todos allí. Hay aire acondicionado, ¿eh? Claro que sí. O sea, no hay calor ni frío. Hay aire acondicionado. Y además es muy variopinto lo que encuentras allí, pero no todo es malo. Ya creo que va a ser. Es que ha dicho que se grabe la imagen. Porque lo que querían a toda costa es que no se grabara la vida. Que no haya imágenes de ella declarando. Que no hubiera vídeo declarando. Ah, y entonces han dicho que sí. Y si el juez ha dicho que hay vídeo, entonces te ha dado un telele. ¿Ah, sí? Bueno, estos son capaces de eso. Pero que han llevado más 200 policías. Eso es lo que digo. ¿Y ese gasto de policías? Porque todos los atracos que esta mañana se hayan producido en Madrid sin policías. Pues todavía hay que proteger esto. Para demostrar que en España hay dos clases de personas. Los Sánchez Gómez y el resto. Es porque no se le había notificado la querella interpuesta por hazte oír, Leo, a Miguel. Eso es una cosa ridícula. No se le había notificado, si lo sé hasta yo. Pero si era más, si estaban sumados unas a otras, a otras, a otras. O sea que ha buscado un tecnicismo para ver si... Que quiere volver otro día. Sí. Porque al final sería mejor haber acabado hoy, ¿no? Y el otro día también la decana va a hacer como hoy, que arrastrando su prestigio para siempre ya, quedando como cagancho en Almagro. María Jesús del Barco, que es la presidenta, o era, porque yo espero que no dure, de la APM, la Asociación Profesional Mayoritaria de los Jueces, que dice, como decana, que por supuesto que no, que entre por el garaje. Ocupan tres pisos, se han ocupado, para luego acogerse a un tecnicismo ridículo, que a lo mejor legalmente tiene derecho, pero lo único que demuestra es que no quiere declarar. O sea, con 200 policías de uniforme y un centenar o menos, o más, también de paisano... Es una imagen de país, de país... De dictadura bananera, que es lo que vamos camino. Bananero totalmente. Pero que ha colaborado la señora decana de los abogados de los jueces de Plaza de Castilla, que es María Jesús del Barco. Alguna vez la hemos entrevistado, nunca más. Esto es como es casi... Una vez, me engañan. Una vez. Una vez. Bueno, y vamos a la otra rama, la de los Alejandro, Rubio, etcétera. Sí, tenemos los Alejandro y luego tenemos lo de Ponce, porque qué casualidad que va a cantar Luis Miguel mañana delante de 70.000 personas y tiene que ir a hacer una entrevista en un momento puntual. Y siempre tiene que salir el nombre de Paloma. Y además a decir unas cosas muy raras. Bueno, de Luis Miguel. De que ellos, bueno, nos desprecia en absoluto a todo lo que es la prensa del corazón, lo social. Acuérdate como lo gritó, que le diga. Y luego, además, diciendo que ellos no se han prestado nada, que ellos han intentado estar en un perfil bajo, pero si los que nos regalaban todos los días TikToks e Instagram eran ellos. Acuérdate de la foto aquella en la nieve. No, pero claro. Y la de cuello, y la de todo. No, perdona, cuando él le mordía el pescuecillo ahí. Y todo el día fotos para arriba, hay fotos para abajo en el barco. Es como más íntimo, además. No, pero es más así, así es el porn. Y los que van a los migueros son ellos. Pero claro. Es verdad que la percha era hablar del mundo del toro, pero en el último momento, Carlos Herrera, citando a uno de sus oyentes, porque es verdad que tenía que sacar el tema de alguna u otra forma, le dice algo así como que... Y dice, mira, me dice un oyente que el día que estés toreando en México, que si vas a invitar a Luis Miguel al tendido. Y entonces él responde, dice, ¿eso es una maldad o qué? Yo estoy por encima de todo eso, Carlos. Y se ríe un poco. Es como aquella entrevista también de toros que llevó al torero este que dejó plantado a la otra, que también iban a hablar de toros. Ya hablaron de la espantada. Ya, pero ya, a ver, yo lo de Ponce, bueno, para mí como es otra persona, yo desde que le vi el día de que presentaron un cartel, es que ni la mirada era la misma, me pareció totalmente con lo maravilloso, dulce y encantador que había sido Enrique. Nos habéis fastidiado, que no digo la palabrota, el verano. Pero esta bronca a todos los medios no nos han dejado, nosotros no hemos querido participar de todo eso. Pero este no es el diestro del cocodrilo. Sí. Este no es el del cocodrilo. O es que algún medio le puso el cocodrilo para hacer el ridículo. Ni el cocodrilo, ni todos los días fotos con el suegro tomándose el tequila. Y con Garzón y compañía. Ni en el barco, ni el perrito. Machaquito Time. ¿Quién publicó Machaquito Time? Time. Con el daño que hicieron esas imágenes, y me consta, lo sé, dice la clásica, me consta, ese tiempo, el daño que hacían esas imágenes a personas muy vulnerables con esa ruptura, que no podían ver esas imágenes, que ya no sabían cómo decir. Ahora haciéndose, se hace el... Y ahora se hace el digno. Quito de su biografía a Victoriano Valencia. Pero que ahora se haga el digno, como diciendo que no hemos querido participar de todo esto. Pero si el hormiguero nadie los obligó a ir, además, ¿eh? No, pero lo mejor es que esto, esto de la entrevista, es lo que hacía siempre Anita Soria, cada vez que salía una imagen. Y cuando ya, pues se ve que ya se van a liar o se han liado o han encontrado el amor y tal, Paloma y Luis Miguel, cada vez que pasaba algo, inmediatamente, un día antes, un día después, a veces no tardaba ni 24 horas en sacar algo también y ya. Acción, reacción. Acción, reacción, siempre. Pues el bikini, atardecer en Almería, el barco. Otra cosa que nos contaron, cuando casi se queda coja. Una vez. También, cuando casi se queda coja. En un pantalán. Las pandillas, la pandilla con todos... La pandilla, de acuerdo. Arrebatados. Los arrebatados. Los arrebatados. Que tenía este señor mayor. ¿Os acordáis? Frase inolvidable de Paloma Cuevas, que ya se estaba recuperando cuando dice, pues si va con gente de su edad. De hola. En el hola. No, solo era el texto de hola. Sí, sí, pero era una entrevista de Paloma. Pero vamos, a mí esto es que, es que yo no sé, digo, en qué capítulo me he perdido, o es una amnesia colectiva o... No, la gente miente. O sea, creen que somos idiotas los demás. La gente miente. Pero ¿no os parece mucha casualidad que elija justo este día, 48 horas antes... Lo de Anita, cada vez que salía Paloma, por la razón que fuere. De que vaya a cantar Luis Miguel y vaya a ser el probablemente concierto más importante de la gira europea, ¿no? Doble concierto. Lo de este fin de semana en Madrid, en el Bernabéu. Hay rumores, pero a mí no me los confirman. Hay rumores porque va a estar el sábado y el domingo. Yo voy a ir el domingo. Vosotros creo que vais el sábado. Y hay rumores, sin confirmar, de que por primera vez, el sábado, igual Paloma se pone en primera fila. Bien. Pues me parecería genial. En Córdoba no lo hizo y nos lo dijeron porque no quería desviar la televisión. Nunca. Nunca. Las niñas sí. Las niñas estaban ayer en Pamplona. ¿En Córdoba delante de mí? En Sevilla, en Córdoba. Están conociendo España. Van con Mamen Sanz, van con Margarita Vargas. Las niñas van siempre en primera fila. Se saben todas las canciones de memoria. Se le pasan pipa. La hija Michelle. En Córdoba estaba... La hija de Luis Miguel. La hija de Michelle. La hija de Michelle. La hija de Michelle Salas. Que vive aquí buena parte del año, además. Alejandro Bastier y su novia también han pasado por Sevilla, por Pamplona. O sea, Luis Miguel, después de los conciertos, no hace vices, ya sabemos, ni camerino ni nada, pero siempre hace una cena con la familia. Y se reúne la familia. Y la familia es su hija, su hermano, Paloma. Lo raro, que eso creo que no lo tengo que cambiar la esquina, sino es que tengo que porrerme a escribir, es que comer y cenar nunca lo hacía. No, ellos hacen cena de a posteriori. Una cena posterior del equipo, claro, pero además siempre él se tiene que cuidar. Antes de cantar, no se come. No, no, y después cenando, lo justito. Sí, lo justito para bajar la adrenalina. Hay que bajar la adrenalina. ¿Perdoba se fue a cenar? A comer. A comer. Por eso digo que es caso único. Que eso no lo hacía nunca. Al día siguiente se fue a comer con su hermano porque ya Paloma estaba en la boda valenciana y lo que es seguro es que estaban la primera hija de Paloma, la mayor, en primera fila, al lado de María Margarita Vargas. Que me ha dicho que es tan guapa como su madre y su abuela. Y la pequeña y Bianca. O sea, son, no pueden ser más guapas. Es más parecida a Enrique. Pero a Enrique cuando era bueno. Que era muy mono. O sea, él es muy mono de cara. La pequeña es monísima. Es verdad que estaba en segunda fila, estaba detrás de María Margarita, que como es su madrina, se giraba de vez en cuando, le hacía alguna monería, pero la pequeña, lo siento, Luis Miguel, estaba más aburrida que una mona. ¿Pequeña? Sí. Porque todos los días lo mismo, el mismo concepto. Ah, pues ayer en Pamplona no veas cómo bailaban. Eso tú en tu cabeza. Es que estaba dada la vuelta, estaba mirando al pendido, miraba. Pero ¿cómo que pequeñas? ¿Qué te ha de 14 años? No, no, no hace. ¿Qué te ha de 14 años? Es una cosa así. Pues ayer en Pamplona lo estaban dando todo las dos. Y la otra tiene 19, ¿no? Pues era 11, 12 años, pero no. La mayor tiene 16, 15, 16. La pequeña debe tener 12, ¿eh? No, no, no es tan pequeña. Yo las he visto de espaldas. Y son dos mujeres. Sí, son dos mujeres. Por cierto, la otra día en Córdoba, que me hacía gracia, porque se ponía a bailar al lado de Miguel Lago, y Miguel Lago no sabía quién era, y nadie la reconocía, estaba la diseñadora cordobesa, que a mí me encanta, Juana Martín, también en primera o segunda fila, porque Juana le ha hecho a Paloma los vestidos más bonitos de flamenca, cuando se ponía a juego con las niñas, cuando iban a la feria, con esos vestidos. Y estaba Juana ahí, que nadie, en todas las crónicas hablaban de Margarita, y digo, Juana Martín desfila en la alta costura de París. Es la única española ahora mismo que desfila en alta costura. Y que se lo puede permitir y pagar. Y es maravillosa. Que eso siempre recuerdo, hace tiempo, con Agata que decía, bueno, es que la inversión para desfilar en París o en Milán, muy poco se lo puede permitir. Pues en París están rendidos a Juana Martín, una gitana de Córdoba. Sí, pero es una cosa especial, y tiene un producto especial, pero en cambio, en la competencia general, bueno, que creo que es una fortuna. Y es posible que no fueran a Córdoba Mamen y Raúl porque celebraban su aniversario de casados, que estaban con unas bodas de plata, o unas bodas... Pero luego ya terminó la temporada en el Castilla, que se queda en el Castilla un año más. O sea, que decían que se iba a Alemania. Ah, sí. La quisieron contratar en Alemania. Fíjate que nadie daba un duro para esa pareja. Era un salque 04 de jugador, se retiró allí, y entonces, no sé si luego fue a México, pero él estuvo en el salque 04 dos años, un rendimiento muy bueno. Y entonces decían que lo quería de entrenador, y iba en serio, los alemanes en general son serios. Y ahí estaba en la duda, se queda en el Castilla y parece que se queda un año más, porque lleva seis años con este en el Castilla. Pues mira qué bien. Bueno, vamos a hacer lecturas de Biblia. Federico, gracias a Icon Editores, porque nos presenta la Biblia Ilustrada, que es una edición de lujo de gran formato, numerada y limitada a 500 ejemplares. Está encuadernada en piel. Tiene un formato absolutamente manejable, pero que ocupa espacio, ocupa bastante espacio. Y tiene un árbol genealógico que nosotros podemos rellenar para ir pasándola de padres a hijos. Por ser oyentes de radio, vamos a recibir una lámina exclusiva de los cuatro evangelistas, con acabado en oro de 23 quilates. Y si quieren ustedes hacerse con este regalo, que por ejemplo para una boda es absolutamente sensacional, apunte el número 912 27 55 77. 912 27 55 77. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Es que cumple 50 hoy, Mario Vaquerizo, y como es gran amigo de este programa... ¿Verdad, Mariette? Calle, vamos a felicitar. Que dejéis ya de decir los dos mi edad, a diestro y siniestro. Pero si todo el mundo sabe que sois del mismo curso y de la misma clase. Bueno, pues Mario Vaquerizo cumple 40 años hoy, y de esa manera lo va a celebrar como puede ser de otro mundo. En Canarias, en Canarias. 30, 30. Está bien, 10 años menos en Canarias. Qué cariñoso es y qué bien nos trata siempre, ¿verdad? Y qué dulce tan extraordinario han hecho que venden en día. Bueno, cómo es esa cosa. Ay, qué buena está. Pero tú no has visto... Mira, ahora que ya estás en eso para... De verdad. Te lo has puso a la muela, me estoy poniendo... Sí, sí, sí. Y además la galletita que viene está blandita. Está bueno, todo, todo. O sea, no puedes tomártela. Pero además en el día de mi barrio, que es donde lo venden, hay una especie de reclamo que suena a Mario cada vez que te acercas. ¿Qué pasa? ¿Me has probado? Estoy buenísimo. Tengo esto de... Anda, pues en el mío es más oso. Si no le pediría la grabación. Pues se la podemos pedir. Bueno, hay que hablar de Alejandra Rubio. Ahora que se han levantado el sofá los titos, ¿verdad? La tita Carmen Borrego y el tío... Se han levantado. Se han levantado escasez. Qué crueldad. Es agradable que se anuncie. Por primera vez rompe su silencio y su anonimato. Y fíjate lo que les importa. Los importa que lo dicen para la semana que viene. Y la semana que viene. Y ya veremos. ¿Les pagarán igual? Porque claro, todo eso me imagino que estará firmado. Lo firma Carmen porque Carmen es la que firma en todos los negocios, las exclusivas de la familia. Yo no sé si las de Alejandra y Carlos las firma Carmen. Ahí tengo mi duda. Desde luego las de Terelu y las de su madre las firmaba Carmen. El otro día leí, creo que era informalia, que decía que habían tenido movida entre los tres. Porque claro, nadie había repartido el dinero. Que Terelu no había repartido con su hija el dinero de haberse sentado en el sofacito. Ni lo ha repartido. Pero si le pone chofer, si le lleva comida, si le tiene contratada la empleada doméstica. A lo mejor la hija le perdonaría. Yo no soy Carlos. Sí, Carlos. Sí, Carlos. Porque Carlos lo dejó bien claro en directo. Carlos está en Puente Vallecas, en un pisito que da al barro. Sí. Es que recuerda 13 Ruedes de Pirote. ¿Recordáis? Sí. Que era una acera, pero luego no había adoquín. Y tiene un pedazo de perra muy grande, que yo el otro día, que se lleva la perra a su piso de alquiler en Aravaca, que cuesta creo que 2.000 euros el piso de Alejandra de alquiler en Aravaca, y está metiendo la perra. Y yo me quedé pensando, ¿y los propietarios del piso alquilarán con perro? Porque normalmente cuando alquilas un piso es muy difícil que te dejen meter un perro. Y más un perrazo. Es que no hablamos de un caniche. No, no, vamos. Hablamos de una señora perra. Y veremos si no tiene problemas con el propietario del piso de Aravaca, ¿eh? Veremos. Ayer le preguntaban si es posible que estuvieran distanciados, porque se han emitido unas imágenes en las que se les ve en la playa, y es verdad que no interactúan. Cada uno está con su... Oye, en algún momento, tío, es que es tarte quieto, ¿no? Yo creo que él lleva la Biblia de... Sí, sí, la lleva a cuesta. Y ella está leyendo a Galdós, pero están con sus teléfonos. Como aquellas imágenes de Enrique Ponce y Ana Soria, el otro montándola a un pollo, y Ana con el móvil. Sí, que estaba... Era un territorio desierto. Sí, sí, sí. Entre Almería y la parte esa de Murcia, de Águilas, que está todo pelado y tal. Muy bonito, que tiene un embarcadero de mineral antiguo. Águilas es un sitio muy curioso. Y es justo la frontera con Almería. Ahí está enterrado Paco Raval, ¿no? Bueno, es que era de Águilas. Y Scámez era de Águilas también. Era un banquero. Pues vamos a ver cómo acaba esta historia. Porque yo me acuerdo siempre de una juez en un prólogo de un libro de divorciadas, no sé qué, que siempre decía, cuando te vayas a casar con alguien, piensa cómo será ese alguien el día que te divorcies. Porque la jueza va por hecho que se iban a divorciar, ¿no? Bueno, a más de un 50% dice la estadística. Entonces, yo siento decir que esa ruptura, que unos dicen que no va a llegar a septiembre en brillos, pero que sí, que llega el parto entre esta joven pareja, va a ser, porque claro, después de escuchar a Carlo, como decía él, pero además, con todo su papo de viernes, bueno, ella en un momento dado dijo que la exclusiva la daba en su programa, y yo le dije, no, no, que yo de tu programa no como, lo mío qué. También es verdad, también hay razón. Sí, pero eso se hace, pero no se dice. Claro, luego también. Es que te das cuenta que no viven ni juntos, que está embarazada ella y no viven ni juntos. Y luego él es el que dijo lo de la exclusiva. No, perdona, y ella cuando dice si estamos juntos, pero esto hace una semana. Eso fue lo más fuerte que dijo. Si para entonces estamos juntos... Pues es que yo creo que han tenido ya tres crisis desde la exclusiva. En cuatro meses. No, no, desde la exclusiva. Sí. Si el otro día ella estaba histérica en el programa, y no era por el programa, se notaba que ahí hay unas movidas enormes, por eso hay quien dice que no llegan a septiembre. No sé cuándo llegarán, porque en esas cosas a veces te das el corte. Pero desde luego que a las malas, romper con Carlos, le va a salir, porque el otro día... Lo malo para él es que ya tiene antecedentes. Por eso. De entrada el otro día reconoció, y además lo reconoció, José Antonio León, y no lo pudo negar, que estando con Alejandra, le estaba diciendo a su ex que quería volver. Eso se lo han comido. Alejandra presume, no, no, eso yo ya lo sabía. Bueno, que lo supieras, no significa que hacía doblete. Mientras te quedabas embarazada, él estaba diciéndole a la brasileña, que es un cañón, por cierto. La brasileña era impresionante. Y él, en un ataque de rabia, porque además se denota que no tiene filtros y en directo, como estaba muy rabioso, porque claro, le habían demostrado que estaban los mensajes y que los tenían allí, dijo, bueno, pues esa, primero que me devuelvan los relojes, lo primero que dijo. Y segundo, que se habrá comprado ese Audi con lo que ha ganado. ¿Y tú? Pero si es que aquí es increíble. Acuérdate los Audis que defraudaba él. Tenemos que añadirlo. Y su hijo de su... Por eso está condenado, por eso fue a la cárcel. Por eso lo que esté a las malas, que se preparen. Tenemos que añadir a la capilla de Ola que propones tú, a la agencia de comunicados, que proponemos una clínica de enfermedades de transmisión sexual para que vayan pasando todos y se hagan el análisis. Tenemos que hablar con legalitas para hacer como el porno carné, con puntos. Si tienes derecho, yo compro dos querellas y tres demandas. Porque esto llevaban cinco meses y ya habían mantenido relaciones sexuales sin ningún tipo de protección. Que la protección no es solo para embarazos, que también es para enfermedades. Porque cuando se fue informal y a los tres test de embarazo, que ella... Ahí está el vídeo, que además se ha hecho viral otra vez. Ella, no, no, qué tontería. Ya tenían el primer susto. Eso es. Ya tenían el primer susto. Y lo confesó, Carlos. Dijo, sí, sí. No era el susto. Yo estoy segura de que ya sabía que había un embarazo. Yo no estaba. ¿En qué momento han tomado protección? Nunca. No creo que nunca. Tampoco entiendo estas generaciones. Acuérdate los tres test que parecía que yo que había quedado con las amigas para hacerse las tres amigas los test. Pero esto es una cosa asombrosa. Es como cuando se decía la primera vez no te quedas. No te quedas. No te quedas, claro. O te quedan las mamás que decían no se ha quedado pero solo de una vez. Pero ahora sí, sí, sí. Ahora es la mola. Y reciba tonta. Hasta que se casen y ya no la vuelva a hacer. Todas enseñan el clear blue o el bastoncillo ese que no olvidemos que ha pasado por la orina y todas lo enseñan ahí y hacen así y lo mueven y lo agitan. Sí, la verdad es que es todo... Yo al final de todas estas parejas de verano y todas estas rupturas y todos estos líos que el otro día me cuestionaba... Yo ratifico la información que tiene exclusiva el otro día. La pareja del verano no es ni Alejandra ni Scassi ni Valerín ni Brian. Pérez Simón y Teresa Boyes. Y aquí el clear blue no va a hacer falta. Y aquí no va a hacer falta ni clear blue afortunadamente. Ni nada. O sea que mira relaciones sin riesgo. Bueno, pero él es muy amigo de una cierta pluralidad social. Él es muy amigo de muchísima gente. Esta semana ha hecho ya como tres cenas en su casa. De gente y de gente. La que viene las va a seguir haciendo luego las va a seguir haciendo en su casa de estudias. Siempre lo hacía cuando estaba con ella, con Silvia. Sí, sí, sí. Él le encanta rodearse de gente. Porque ahora de repente quiere que lo sepamos. No, no, no. No, escucha. Maldita gracia le hace que yo haya contado eso. Sé que trae un cabreo bastante gordo. Por otra parte. Esa vida tan activa socialmente de la que no teníamos nada de información. No, no, no. Pero es que él no quiere que se sepa nada. Bueno, sí se sabía. Porque en el... A ver, que Silvia Gómez Coetara llevaba con él más de 10 años y todos sabíamos la vida que hacían, las cenas, las recepciones. En el mundo Joaquín Torres era otro de sus íntimos. O sea, ellos tenían un grupo de gente con los que salían y cenaban y alternaban un montón. Se había filtrado como hasta ahora, ¿verdad? No, pero no se ha filtrado. Lo que me ha ocurrido es caído. Pero no interesaba. Es que el otro día... Bueno, se ha filtrado. Que yo he publicado que están... A ver. Decían romance. Pareja del verano. Desde luego ya han tenido varias citas. Y cuando tú quedas varias citas a solas, ya no es... Yo no he quedado con Pérez y Simón a solas. ¿Han desayunado? Ni a solas, ni... Pero a lo mejor es que no le has dado pie. Pues a lo mejor. ¿Pero han desayunado o no? Le llamas y le preguntas. Mira, hay relaciones que todas tienen su edad y su momento de relación. Entonces no vamos a pensar que esto es una relación como Muñoz es casi. No, pero vamos a ver. Teresa... Teresa es una Mónica Bellucci española. Desayunar a partir de los 80... Por eso digo, que desayunar... Como dice Isabel Preissler, a mí me habláis después de desayunar. Eso es. Yo entiendo que el desayuno es una cosa muy íntima y no te apetece hablar con nadie. Por cierto, hablando de Isabel Preissler... A todos, a todos. Hay ciertos titulares que hablan de que Mario Vargas Llosa ha respondido sí a la pregunta de si ha mantenido usted contacto con... Ha retomado el contacto Si ves el vídeo te das cuenta que no. Que no, que él no está bien. Que no está bien. Él no está bien. Eso es. Y entonces publica... La cosa es que publican la pregunta como si fuera respuesta. Eso es. Y no... No te ha contestado porque no te puede contestar. Y es una estafa informativa. No me parece ni bonito emitirlo. No puede decir que titular si he llamado Isabel Preissler es mentira. No, 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 nada. Él dice que sea todo. Dice todo bien, todo bien, todo bien. Lo que quiere es que le dejen en paz. Hace así y ya está. Y mañana tenemos despixelización de las hijas de Tita Thyssen. 18 años cumplen y empieza el debate de la herencia envenenada porque... La herencia envenenada de Macamua. Sí. Ella ya ha dejado claro quién va a sucederla. Pues la otra ya la puede demandar. ¿Y el otro? Bueno, aquí la herencia golosa era la del barón Thyssen y el barón Thyssen... Borja tiene la de su padre porque su padre legal era el barón Thyssen. Estas niñas tienen la de su madre y Borja tiene la de su madre como hijo que es. Pero que nadie se lleve errores. El pastel era la herencia del barón. Era la que está ya repartida. Y esa ya está entregada y repartida. Divecol. Forte, eso sí. Porque claro, si nos atracamos de pasteles, de helados o del postre de Mario Bacarizo... Ya, ahora voy a ir a por ahí. Pues claro, el colesterol... Que dos pastilletas de Divecol, medio vasito de agua por la noche... Y dos postres. Y ya está. Venga, de Parafarmacia Mundo Natural. Pues hacemos una pausa y a la vuelta. Gracias a Bea y gracias a Dani. Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de teatro y vamos a hablar de exposiciones. Pero es que se estrena Gru, mi villano favorito, en Esima. A esas me encantan. A mí me encantan. A mí no me gusta Gru, fíjate. Y a ti te gustan. Yo es que como depende, ya estoy incorporándome a las... Yo te recomiendo el género clásico. La semana pasada vi como doce o catorce clips de Trolls 3. Ah, uy, claro. Trolls 3. Porque además hay que repetirlo muchas veces. No, es que además lo bailaban. Y la sirenita y los clásicos, ¿no? No me aceptan eso, pero al menos he salido de Peppa Pig. De verdad no podían ser. No, no, menos mal. Pero espéralo, me quedan los más pequeños. Y Pocoyo no te ha tocado a ti. Porque Pocoyo era... Madre mía, mi vida. Yo soy de Cinecienta, Blancanieves... Y Dora Exploradora, que era una niña insoportable. Y el mono. Los Trolls 3 pueden ser... El mono de la Dora Exploradora, de la narices. Era de Pippi Landström. Bueno. Yo también, Bea. También Ben Heidy. También Heidy. Me encantaba. Pero Heidy es muy trágico. Y Marco. Marco no. ¿Qué va? No, porque hasta que llegas a lo trágico, has pasado un montón de tiempo haciendo queso en la cabaña. La dejas sola en el bosque, llena de ropa, y la niña se va desnudando por el bosque. Marco que la abandona a la madre, ¿qué? En el capítulo 1. Sí. Me dicen. En la versión japonesa, que es la que yo veo con mi prole, segundo escalón. A mí me traumó, como diría Carmina, me traumó. Pues en la japonesa, no sale. Como era la canción, ¿no se acuerda? Ahí me encantaba. Y las letras en japonés, no se entendía. A momento dime tú. Era... Sí, sí. Terrible. Terrible. anomal quedó. Ey, sí. Cinco Lord. All right.